Yo estoy desde el principio que empezaron a hacer esas construcciones, me acuerdo cuando apenas empezaron y me encanta como quedó y aparte es mayor oportunidad para otros chicos, ya que va a haber más espacio, van a poder venir más personas. Antes compartir dos o tres cursos entre tantos chicos era complicado y ahora sabiendo que cada uno va a poder tener su curso, poder trabajar. Mucha alegría, ya que abre las puertas para que muchos chicos también puedan formar parte y así también obtener una gran educación. Gracias por ver el video.